Ahora le vamos a entrar un poco a los tonos mayores y menores, esta canción se compone de los dos tipos de tonos, como hay tantas, muchísimas canciones empiezan en un tono menor y luego ya siguen en un tono mayor para darle más aborsura. No presten mucha atención a lo que yo haga con esta mano, con la que les digo que va a conectar a la cabeza, porque esta área de ustedes, esta área de ustedes, encontrar, nada me gano yo con, ni se ganan ustedes, dos para abajo y uno para arriba, y uno para abajo y dos para arriba, y lo único que hacen es aprender una sola canción, entonces. Vamos a ver qué pasa Pues si no quiero dejar de quererte Ya no puedo vivir sin tu amor No me digas que voy a perderte No me quieras matar corazón Lo que di era por no recordarte Lo que di era por no ser de ti Pero el día que te dije te quiero Te di mi cariño, te di mi cariño y no supe de ti Corazón Corazón No me quieras matar corazón Si has pensado dejar mi cariño, recuerda el camino donde te encontré Si has pensado cambiar tu destino, recuerda un poquito quien te hizo mujer Si después de sentir tu pasado, me miras de frente y me dices adiós La menor La menor Te diré con el alma en la mano Que puedes quedar, porque yo me voy Y sigue en la menor Corazón 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 No me quieras matar corazón Mayor Si has pensado dejar mi cariño, recuerda el camino donde te encontré Si has pensado cambiar tu destino, recuerda un poquito quien te hizo mujer Si después de sentir tu pasado, me miras de frente y me dices adiós Te diré con el alma en la mano, que puedes quedarte, porque yo me voy Cálata 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 Cálata